¡Tengo el poder! Siento que yo grito y el lamento es un delirio de un dolor cerebral, que yo quiero cambiar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Tendrá algún significado peligroso pasar? Nuestro tiempo se va. Mátalos, cásalos, envíalos hasta el infierno. Es el tiempo de blasfemar. ¡Tengo el poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!